La gente me señala, me apunta con el dedo Susurra mis espaldas y a mi me importa un bledo ¿Qué más me da si soy distinta a ellos? No soy de nadie, no tengo dueño Yo sé que me critican, me consta que me odian Envidia les corroe, mi vida les agobia ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa Mis circunstancias les insultan Mi destino es el que yo Decido, el que yo Él dijo para mí A quien le importa lo que yo haga A quien le importa lo que yo diga Yo soy así, así seguiré Nunca cambiaré A quien le importa lo que yo haga A quien le importa lo que yo diga Yo soy así, así seguiré Nunca cambiaré Sé la tempestina por no seguir la enmorra Ya es demasiado grande para cambiar ahora Me mantendré Me mantendré firme en mis condiciones Reforzaré en mis posiciones A quien le importa lo que yo diga A quien le importa lo que yo haga A quien le importa lo que yo diga Yo soy así, así seguiré Nunca cambiaré A quien le importa lo que yo diga A quien le importa lo que yo diga Yo soy así, así seguiré Nunca cambiaré Nunca cambiaré Nunca cambiaré A quien le importa lo que yo haga A quien le importa lo que yo diga Yo soy así, así seguiré Nunca cambiaré A quien le importa lo que yo diga A quien le importa lo que yo diga A quien le importa lo que yo diga Yo soy así, así seguiré Nunca cambiaré Nunca cambiaré Nunca cambiaré Nunca cambiaré A quien le importa lo que yo diga Yo soy así, así seguiré Nunca cambiaré Gracias.